¿Quieres registrar un producto extranjero? Es muy fácil. Ingresa a Simplifica. Selecciona la empresa a la que estará asociado el producto. Esta se selecciona en el campo superior izquierdo. De inmediato, el sistema habilitará las diferentes opciones del menú que el usuario puede gestionar en el aplicativo. Para este caso, seleccionamos la opción Productos. Al visualizar la interfaz de productos, se muestra una lista de los diferentes productos previamente diligenciados y las solicitudes en borrador o en trámite. Para agregar un nuevo producto, debes pulsar la opción Registro de productos y el sistema habilitará el siguiente asistente, el cual deberás diligenciar siguiendo cada uno de los pasos. Iniciemos por la información general. Indica el origen del producto. En este caso, corresponde a un producto de origen extranjero. Ingresa el nombre, el tipo de producto, bien sea alimento completo, suplemento alimenticio o aditivos o técnico. E indique si es elaborado por un fabricante nacional, seleccionándose a su propia empresa o alguna con la que poseas una relación comercial previamente ingresada al sistema. De igual manera, puedes diligenciar la información de los fabricantes extranjeros. En caso de ser necesario, puedes seleccionar los proveedores extranjeros indicados en el Registro de Fabricante e Importador. También podrás indicar si eres el dueño del registro o no. En caso de que seas el dueño, el sistema deshabilitará el campo Nombre del titular del registro y lo asignará a tu empresa. En caso de que no seas el dueño del registro, Simplifica te permitirá seleccionar a los proveedores internacionales que se hayan ingresado al momento de realizar el registro del fabricante importador. Para este ejemplo, vamos a seleccionar que la empresa que está realizando este registro de producto es la dueña del registro. También podrás indicar si eres importador o no. Este campo únicamente se muestra al momento de registrar el producto. Si se desea agregar un importador o la empresa desea agregarse como importadora, deberás realizarlo a través de la opción Agregar importador. Para este ejemplo, vamos a seleccionar la opción Sí. Ahora nos preguntan por los establecimientos y o bodegas donde se almacena o se produce el producto. Estas debieron ser diligenciadas en el registro de fabricante e importador. Y en la sección Importador, debes tener en cuenta que no se muestra actualmente información, ya que el producto aún no ha sido creado. Una vez se crea el producto, los usuarios importadores deben agregarse a través de la opción del menú Agregar importador. Para almacenar la información de esta primera interfaz, pulsa la opción Siguiente. Fórmula típica. Para diligenciar la fórmula típica, debes tener en cuenta que se debe ingresar la cantidad básica con su respectiva unidad de medida. Haciendo clic aquí, puedes ingresar cuantos ingredientes tenga la fórmula típica. Debes diligenciar todos los campos. Nombre del ingrediente, este lo puedes seleccionar de la lista precargada, su cantidad dentro de la fórmula y su respectiva unidad de medida. No olvides, puedes agregar cuantos ingredientes sean necesarios. Cada vez que agregues los ingredientes, el sistema permite visualizar los nutrientes que tiene asociado cada ingrediente. Estos valores deberán ser tenidos en cuenta debido a que en la siguiente sección deberá garantizarse la composición tal como la vemos en esta interfaz, con sus respectivas unidades de medida. En caso de que requieras editar los porcentajes, el sistema lo permite en esta opción de la derecha. Lógicamente, solo puedes cambiar el ingrediente que recién diligenciaste o eliminarlo en caso de que sea necesario. También debes tener en cuenta que la sumatoria de la cantidad debe corresponder a la fórmula típica por, es decir, a la cantidad base de la fórmula típica. En la sección inferior, si lo requieres, podrás agregar los productos amparados bajo el mismo registro. Deberás ingresar el nombre o marca del producto de la forma como quieres que aparezca en tu certificado y una pequeña descripción del producto. Simplifica, te da la opción de agregar ingredientes secundarios. En caso de que el producto corresponda a un producto con igual composición garantizada y solo difiera en los ingredientes secundarios. Lo puedes hacer aquí. Caso en el cual, se debe seleccionar los aditivos organolépticos de la lista, o sea, aquellos que proporcionan características al sabor, olor o color del producto. Una vez agregues los nuevos ingredientes, debes darle a aceptar. Aquí podrás agregar los productos amparados bajo el mismo registro que requieras. Para almacenar la información, pulsa la opción siguiente. Composición. Al momento que diligencies la información de la composición garantizada, también deberás establecer la cantidad base y su respectiva unidad de medida, con la que se va a garantizar los nutrientes del producto. Según el tipo de producto, el sistema cargará algunos nutrientes que son obligatorios de diligenciar para el tipo de producto. Estos nutrientes, que se precargan en la lista, se pueden editar a través de esta opción. Aquí deberás ingresar la cantidad de este nutriente con respecto al ingrediente. También podrás establecer el límite, ya sea máximo o mínimo, de lo que puede tener este nutriente con respecto al ingrediente. El sistema también te permitirá agregar un nuevo nutriente. Lógicamente, para ello, deberás ingresar el nombre, su cantidad y la respectiva unidad de medida. Una vez hayas diligenciado la información de los nutrientes, es importante que verifiques la sumatoria de las cantidades ingresadas. Estas deben ser consecuentes al valor de la composición garantizada base especificada en la parte superior. En caso de que requieras editar o eliminar alguno de los nutrientes, podrás hacerlo. Esto no se puede realizar en aquellos nutrientes que es obligatorio declararlos y que el sistema ha cargado previamente. Pulsa la opción siguiente para guardar la información. Proceso o método de elaboración. Diligencia la información en cada uno de los campos y agrega la presentación comercial del producto. Para ello, debes ingresar el valor, la unidad de medida, el tipo de empaque con una corta descripción y el tipo de producto. El sistema pondrá en una lista cada uno de las presentaciones que se van ingresando. Aquí podrás editar o eliminar en caso de que sea necesario. Pulsa la opción siguiente para seguir diligenciando la información. Indicaciones de uso. En esta interfaz, Simplifica te permite agregar las especies para las que va dirigido el producto con su respectiva subespecie y etapa. Diligencia la vida útil del producto. Asimismo, la denominación o indicaciones de uso y la cantidad recomendada. Documentos obligatorios. Aplica solo para productos extranjeros. El sistema te permite realizar la carga de los archivos de certificado de libre venta, autorizaciones del fabricante y documentos de buenas prácticas de manufactura de alimentos para animales. Es obligatorio diligenciar estos archivos según se estipula en la resolución ICA 06-1252 de 2020. Una vez diligencies los archivos correspondientes, el sistema te permite descargarlos para visualizar. No olvides confirmar que se cargó el archivo correcto. Ahora, pulsa la opción Continuar para almacenar la información. Debes tener en cuenta que al momento de almacenar la información del registro de producto, puede generar costos. Por ende, debes confirmar esta acción. Una vez se confirma que la solicitud tendrá costos, el sistema te indicará que se envió una notificación al asesor técnico, quien deberá dar visto bueno del mismo antes de realizar el pago. También podrás ver tu solicitud y su estado. Solo debes ir a Mis solicitudes y tomar la opción Trámites. En este caso, se encuentra pendiente por aceptación técnica. También visualizarás el porcentaje de avance, la persona que lo creó y la fecha de creación del trámite. Si requieres visualizar el registro de producto, podrás hacerlo y se mostrará a modo de consulta debido a que ya se encuentra pendiente de aceptación por parte del asesor técnico. En caso de que ya no requieras realizar esta solicitud, podrás cancelarla o eliminarla desde esta opción.